Dime algo de la CBP-1. Si gana Trump, ¿la puede quitar el mismo día 20 de enero si juramenta? No. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque no puede ser... Acción ejecutiva. Él puede pedir que la eliminen, pero va a demorar algunos meses para que sea eliminada. Yo te diría a ti que puede demorar hasta abril o mayo si sigue los pasos administrativos de cómo se tiene que anunciar. Pero que anuncie el día de que ganó, que lo va a eliminar, lo va a anunciar. ¿Por qué? Porque ya es algo que ha anunciado cada vez que... Habla de emigración, habla de eliminar el parol humanitario y CBP-1. Y además es un proceso que él puede seguir y pedir, pero que lleva una reglamentación y unos pasos legales a seguir. Correcto. Él va a ser la frontera miserable. Y eso evidentemente para los que están aguardando, las citas de Cid y Piguán no es una noticia halagüeña, pero tiene que estar preparado para todo el escenario. Tiene que estar preparado. Yo creo que una administración republicana va a ser las entradas por fronteras, por mar, miserable. Dice aquí... Tenemos otro mensaje. Una persona I-220B del 2019 sin corte. ¿Qué puede hacer, Willy? I-220B es porque no fuiste a la corte o perdiste un miedo creíble en detención. Estás deportado. I-220B para mí sigue siendo el peligro más grande. Siguen deteniendo, siguen deportando. Dice Cristian, una pregunta. Se elimina la Cid y Piguán. ¿Qué pasa con lo que estamos esperando ya varios meses? No la van a tener. Porque eso básicamente... Una vez que se eliminó, se eliminó. Y no vas a tener esa forma de entrar a los Estados Unidos. Evidentemente hay que... Una vez más. No va a pasar el día 21 de enero. Va a pasar eventualmente, porque es lo que han prometido que van a hacer. Pero va a demorar su tiempo. Es como todo. Es una transición. Y yo creo que se van a dar cuenta que no pueden eliminarlo todo de un viaje. Que tienen que tener un cierto camino para empezar a eliminar los servicios que existen hoy. Sí, para los emigrantes adentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, una administración republicana va a ser miserable. Pero no se puede tomar... No podemos cogerlo todo en pánico. Yacer, hola. Tengo un amigo con entrevista de miedo razonable en diciembre. Tiene I-220B. ¿Qué debe hacer? Gracias. Presentarse. Lo bueno de la entrevista es razonable. Es que le van a preguntar qué ha pasado después que lo deportaron, si lo deportamos físicamente, para que pueda pedir protección a la Comisión contra la Tortura o a la Comisión de su Deportación. Dice Chayán, mi mujer tiene I-94. ¿Tiene que cerrar corte antes de presentar la residencia? Bueno, con I-94, francamente, no sé cómo entró. Si entró por CBP-1, la corte va a cerrar después que aplique para su residencia. Vamos a recordar la carta que te mandé de jueces en Texas que están demandando que los cubanos que han entrado apliquen para asilo. ¿Qué es lo correcto? CBP-1 es para aplicar para asilo en los Estados Unidos. Si entró por CBP-1, tiene que aplicar para asilo. Si entró por frontera, le dio la ley I-94, debió haber aplicado para asilo también. Si tiene corte, puede pedirle a la juez que tome jurisdicción y jueguele a dar residencia en corte. Con los atrasos que hay en UCI, yo siempre trato que la corte me dé la residencia. Seguimos aquí leyendo sus comentarios. Willy, ¿qué crees sobre el juez Hall Jack Daly? Daly Hall Jack. No, Daly Hall Jack. Ok. Daly Hall Jack es un caballero, un juez. Hay que estar muy listo para su corte. Lo importante de esa corte es que él pide memorándum de ley antes de juicio. A él le gusta que haya un memorándum explicando por qué la persona merece su asilo o su perdón, por lo que sea. Un gran juez. Hemos ganado asilos de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba frente a él. Pero muy, muy consciente de las reglas que hay y que se tienen que seguir las reglas al pie de la letra. Willy, ¿qué tal la jueza Nettles Marshall? Bueno, pregúntale a mi hijo, va a tener una corte con él en el futuro cercano. Si tú miras estadística, Marshall Nettles tiene una de las aprobaciones más pequeñas de asilos aprobados. Creo que está cuatro de cien. Es una persona muy decente, muy inteligente. He tenido solamente tres juicios con ella y hasta ahora he tenido la suerte de haber ganado tres juicios con ella. Dicen... Pero muy, muy conservadora. Lo hace todo por cámara, por video. Muy decente, muy educada, muy preparada. Otra jueza que requiere que todo esté hecho a tiempo, correcto y de forma completa. Le gusta que cuando tú vas a juicio con ella, todo ya esté pre-presentado, pre-discutido y vamos a ganar siempre. Nell's by May. Willy, tenía parol. Después me dieron un I220B y me llegó a la residencia. Tengo miedo a salir del país. ¿Qué tú harías? Bueno, no sé por qué te llegó la I220B después de tener tu residencia, pero eres residente. Si tienes la I220B porque no fuiste a una corte o te deportaron, deberías reabrir esa corte y cerrarla. Con una I220B yo estaría muy contento de viajar. Dice Xiomara Betancourt. Daniel, pregúntale al abogado que mi patrocinador quiere hacer las huellas. ¿Dónde puede ir? Te tienen que dar una cita porque tú no puedes aparecerte para hacer huellas porque sería un caos increíble. Tienen que entrar al website, a su cuenta y a través de la cuenta solicitar sus huellas. Dice Eli Bigordillo, ¿qué hacemos si el fiscal apela a la desestimación del caso, güey? Bueno, eso es lo importante de tener los abogados que discuten con los fiscales antes de hacer las mociones. Con nosotros, casi todas las mociones que hacemos para desestimar los casos, lo hacemos de acuerdo con los fiscales. De vez en cuando los jueces siguen nuestra moción y lo cierran. El fiscal siempre tiene el derecho de apelar. Dice Leito Valdés, mi mujer perdió el asilo en Houston, Texas. Es I220A y ahora apelamos la decisión ya que el juez se enfocó en la forma de entrar ilegal al país. Ok, puede ocurrir. Cada juez es diferente como trabaja en sus casos. Cada juez lo va a mirar de una forma diferente. Al final del día, me suena un poquitico raro que se concentró en la forma de entrar con la realidad de lo que importa en un juicio de asilo político es lo que te pasó a ti en tu país y porque tú tuviste que irte y si estabas seguro o no seguro en un tercer país. Pero igual, por eso es que hay el derecho de apelar. Aquí me dicen Nina, Daniel, detuvieron a Damián ya, hermano, cayó Damián. Daniel, detuvieron a Damián. Señores, yo lo sé. En unos minutos voy a estar haciendo un live, voy a terminar primero esto. Les voy a explicar lo que se sabe. Si ustedes vieron, yo salí porque ya me llamó una fuente y me dieron esa información. Calma, pueblo. Calma. Dice aquí, perdí mi asilo y el DHS me pidió un nuevo sobre amarillo y afidevi de mi esposo y sus documentos. Él es residente hace nueve años. Yo apelé. ¿Qué me puedes decir? Bueno, no sé. No conozco el caso por completo. Pero si perdiste tu asilo, debiste haber apelado. Si estás en apelación y tu marido te puede reclamar, que te reclame porque es otro camino para poder legalizarte. Dice aquí, Adri, ¿qué estatus le están dando a los que cruzan el río de México con Estados Unidos? Es decir, los que entran ilegalmente, Willy. Lo que está pasando ahora en la frontera, el escenario. Bueno, hasta ahora la mayoría le han dado 220A que no han entrado por CDP1. Los que no deportan. Los que no deportan. La mayoría los van a deportar. Y acuérdate, los que están entrando ahora te pueden limitar si puedes o no puedes aplicar para asilo. El mundo está cambiando lentamente y va a cambiar no importa quién gane, las entradas por frontera ilegales van a ser más castigadas. Con los demócratas va a continuar el CDP1. Pero igual, otras entradas que no sean por CDP1 pueden ser castigadas. Dice, Willy, yo tenía parol pero encantó que me dieron el I220B. Nunca tuve corte y por el parol apliqué a la residencia. Sí, ¿te acuerdas aquellos casos que daban un I220B? Para joder. Y me llegó, ¿cómo puedo cerrar eso si nunca tuve corte? Si nunca tuviste corte, entonces no te preocupes, pero deberías de enviar una copia de tu residencia a los oficiales de deportación para que te quiten de su lista. Willy, importante con esto, tienes la oficina en Kentucky, ¿cuándo vamos a estar yendo por Kentucky? No sé, yo tenía planes a morir la segunda semana de noviembre. No, la segunda es tu cumpleaños. No, es el cumpleaños mismo. La segunda de noviembre es tu cumpleaños también. ¿Qué día cumple? Él cumple el 6, yo cumplo el 12. Es la primera semana de noviembre. Bueno, vamos a ver, no tengo una fecha todavía.